Gran expectativa existe en el sector hotelero de Salinas con el mundial ISA Junior de Surf 2014. Este evento que por cuarta ocasión se realiza en el país motivará la llegada de turistas extranjeros. Vendrán visitantes adicionales, colaterales, que esperamos que eso sí movilice el turismo hacia todas las dependencias turísticas. El sector de la lobería en Salinas será uno de los escenarios para esta competencia. Ecuador cuenta con un equipo de adolescentes y jóvenes capacitados para dejar el nombre del país en alto. Empecé a competir desde el 2010, súper bien porque es nuestra playa, casi todos la conocemos súper bien. Ya surfeando llevo cinco años, pero ya tomando otro régimen de entrenamiento, algo más profesional ya unos dos años. Gary González, participante manavita de 14 años, menciona la importancia que tiene el deporte en los jóvenes. Si no, te puedes ir por otro camino, usar drogas, alcohol, todo eso. Así como le das tiempo al surf, hay que darle tiempo al estudio. Los participantes de este torneo cuentan con la preparación física de profesionales y los respectivos controles médicos. Los entrenamientos son constantes y se refuerzan días antes de la competencia. Tenemos una ventaja que somos locales, conocemos nuestra ola, conocemos la playa, la cancha, la FAE, que es muy variable, sobre todo en esta época del año. Son más de 300 surfistas en la categoría junior que llegarán al país para este evento, que será del 5 al 13 de abril. Los ministerios del deporte, turismo y la empresa privada brindan todo el respaldo para esta jornada deportiva, cuyo mayor propósito es ubicar a Ecuador como potencia turística a escala mundial. Desde la provincia de Santa Elena, con imágenes de Diego Chinga, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.